Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Lía y hoy vengo aquí a presentar mi nuevo canal que de momento se llama Lía Whitmore 2 pero que el tema es que creo que se va a llamar las cositas de Lía y tal pero bueno, creo que primero pues he hecho este para... porque lo he hecho un poquito así rápido y tal porque tenía muchas ganas y bueno, la cuestión es que si es la primera vez que ves mi careto eso es porque no me conoces así que podéis darle al botoncito de suscripción que sale aquí abajo o aquí abajo depende de donde edite hoy y bueno, pues también os voy a dejar el link a mi otro canal que es el otro canal de videojuegos y bueno, ahora vamos a explicar un poquito en qué va a consistir este canal y este canal va a consistir en que, bueno, como sabéis últimamente he estado haciendo pues algunos vídeos así en plan de más belleza y en plan pues cuando me teñí el pelo tengo otro preparado de cómo me maquillo hoy he ido de compras y tengo un montón de cosas que enseñaros también, si os acordáis, el último día hice la caja esta de guapa box que tengo aquí y bueno, también me tiene que llegar otra de otro sitio así que dije, ostras Lía, hazte otro canal porque, bueno, más que nada pues para un poco definir lo que es un canal y el otro el otro evidentemente no se va a cerrar ni muchísimo menos de hecho el otro va a tener mucho más contenido que este ahora poco a poco voy a ir subiendo en este canal los vídeos que tengo de belleza y todo eso del otro canal para, bueno, para que ya cuando empiece el canal y tal pues que ya tenga algún contenido y bueno, pues lo que iba a deciros es que este canal lo he creado porque me apetece mucho aprender y quiero formar una pequeña familia con todas vosotras y todos vosotros y que me ayudéis un poquito a aprender y a crecer y tal y bueno, mi intención en este canal es pues ir comentando cosas ir comentando novedades que vayan saliendo tal quizás también un poquito de, también hablar de mi enfermedad y cómo me afecta pues al tema de la ropa, al tema del maquillaje al tema de estas cosas también tengo que decir que hoy también he ido aparte de que me he ido de compras y me he comprado cosas de ropa que lo voy a hacer en el próximo vídeo también he comprado cosas, algunas de maquillaje y de limpieza de cara y tal y bueno, el tema es, este vídeo no va a ser muy largo el tema es que, bueno, un par de cositas comentar espérate, no lo voy a apuntar porque si no esto es, vale la primera cosa que quiero comentar es que yo no soy una profesional ni muchísimo menos, al contrario de hecho, no me he maquillado en mi vida o sea, ahora es justo cuando me ha dado dijéramos la vena de maquillarme y tal para, bueno, quizás porque como mi cuerpo ha sufrido tantos cambios pues quizás para verme más guapa o tal o para subirme la autoestima, no lo sé y bueno, la cuestión es que me empecé a maquillar en plan con maquillaje y tal hace nada o sea, hace prácticamente desde cuando salimos del confinamiento bueno, cuando salimos cuando empezaron a abrir las tiendas o sea, que ahora dos semanas como mucho antes solo me ponía pues poco de línea en los ojos y tal y pintar labios, ahora no ahora me pongo base, me pongo prebase y todo eso y como os digo, no soy una profesional ni muchísimo menos lo que pretendo con este canal es no llegar a ser profesional evidentemente, eso nunca pero empezar a enseñaros como lo hago y que vosotras me podáis pues ir diciendo ostras, Lía, pues esto se hace así ostras, pues esto se hace así pues oye, mira, he visto este tutorial ¿qué te parece si lo haces en el vídeo? haces un vídeo con este tutorial y tal ¿vale? entonces no sé, seguramente las cosas de maquillaje las grabe con el móvil en el baño tengo que coger el soporte que tengo en el coche pero bueno y bueno, el plan es ese es ir aprendiendo, ir creciendo ir probando cosas nuevas sobre todo probando las cositas de la caja porque recordad que de esta caja tengo que probar la mascarilla y ya he probado el serum y bueno, me quedan cosas por probar evidentemente ya os he dicho que hoy he ido también de compras y bueno el plan es un poquito este y no sé, quizás teñirme en casa también porque bueno, antes lo hacía mucho y yo solo no lo he hecho pero podemos probar tengo creo que me queda medio medio tubo de baño de color que me que no me hice muy bien bueno, a lo mejor lo podríamos incluso utilizar para hacer las raíces y tal bueno no sé, son cosas que probablemente pues vaya vaya pasando por otra parte el hecho de la ropa todavía no sé si me la probaré o no me la probaré porque lo que también quiero conseguir con este canal es romper los estereotipos es decir la mayoría de canales de belleza las chicas son super guapas tienen un pelazo precioso tienen un cuerpo de 10 delgadas sin barriga perfectas o sea de verdad yo las admiro muchísimo yo soy una persona que soy muy normal o sea tampoco voy a decir que soy fea porque tampoco es que sea un ogro pero tampoco es un bellezón ¿vale? entonces creo que esta normalidad pues nos va a ayudar a muchas y quizás puedo llegar a más gente ¿no? que una que es en plan ¡guau! es super inalcanzable tengo un pelo horroroso lo sabéis esto es como me ha quedado hoy cuando me he duchado así de claro porque es que con tantas cosas pues necesito no hacerle tanto pero bueno también tengo cosas para hacerme ondas sin calor bueno o sea quiero ir probando cosas y lo que os digo pues una youtuber que sea como más cercana en el sentido de oye pues esta chica no tiene el pelo largo ni tiene un pelazo porque yo solo tengo esto de pelo esto es lo único que tengo de pelo y bueno pues no tengo un pelazo no tengo un cuerpazo y pues eso es lo que os decía lo del probarme la ropa no porque yo me la he probado evidentemente antes de hacer el vídeo y me veo tan deformada y eso es a causa de la de la enfermedad que supongo que también os subiré el vídeo del director que hice sobre la enfermedad aunque querrá hacer otro porque se queda un poco mal y bueno claro gracias a mi enfermedad gracias a la medicación y todo eso pues mi cuerpo está mal a ver no soy una persona obesa ni gorda ni mucho menos soy una persona normal que tiene una talla 40 y que tiene una talla mediana o grande y ya está no soy una persona que tiene una 34 como puede ser mi hermana ¿vale? por ejemplo también tengo que decir que yo mido 1,71 o sea eso y bueno claro cuando me pongo ropa pues mi cuerpo es totalmente rectangular entonces tengo mucha barriga mucha barriga bueno los que me conocéis ya lo sabéis y eso es a causa de mi enfermedad de mi retención de líquidos y de un seguido de cosas y bueno y creo que eso también le puede dar mucho realismo ¿no? a lo que es pues una persona que se compra no tallas grandes pero no me compro una XS ni una S ni una M muchas veces y bueno pues quiero que veáis también si me atrevo cómo queda la ropa cómo queda la ropa a una persona que no tiene una barriga plana y cosas de esas ¿no? y bueno no sé pues quitaronme un poco la vergüenza y los estigmas y no sé acompañar y que me acompañéis todas vosotras en ello también porque al fin y al cabo sé que no soy la única que piensa así o la única que evidentemente no está delgada como para llevar no sé no soy la única que va a la playa y dice jolín qué pedazo de barriga tengo que me da como vergüenza y todo que la gente te pregunta si estás embarazada no soy la única que le pasa y eso quiero que llegue quiero que os llegue que lo comparto o sea que lo compartimos la mayoría de youtubers no somos perfectas ni de coña ni de lejos pero las que hacen belleza normalmente sí son muy guapas muy tal y bueno pues yo soy una persona normal una persona que insisto otra vez por ejemplo no sé hacerme las sombras de los ojos y todo esto quiero aprenderlo y quiero hacerlo con vosotras me he comprado una paleta nude para que si la cago no se note tanto bueno estas cosas y sobre todo sobre todo crear una pequeña familia y bueno y que no sé que veáis los vídeos y que os guste mucho y no sé y estoy muy emocionada muy emocionada así que voy a colgar este vídeo ahora voy a editarlo no sé si me va a dar tiempo no creo que me dé tiempo bueno voy a editar todo lo que pueda y tal y bueno pues ya me diréis que os ha parecido y pues nada no me voy a enrollar más que no me quería enrollar y mira un vídeo de casi 10 minutos así que bueno pues nada y os vuelvo a repetir que mi otro canal también lo voy a dejar en la cajita de descripción está activo estar activo y seguir activo aquí voy a ir colgando cositas y bueno ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadle like suscribiros dejadme comentarios y podéis ir dejándome pues no sé cositas que os gustaría que hiciera y bueno pues sin más ya me voy a despedir porque es que yo no quería no quería esto y como siempre se me está haciendo tarde porque claro a Lía siempre se le hace tarde y bueno pues nada si se me ocurre otra cosa ya lo diré en otro vídeo así que nada me despido y nos vemos espero y deseo adiós